Buenas tardes, nos encontramos aquí con Antonio Garduño, comisario de la exposición In Nomini Day. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre la exposición de la cuaresma y Semana Santa, la exposición por excelencia, y cuéntanos un poquito el tema del origen de la exposición y la idea de quién fue todo. Sí, mira, pues la idea parte del Consejo General de la Hermandad de Gico Fradía, a final de noviembre, el 22 de noviembre, pues estaba reunido al mediodía sobre la una de la tarde, estaban reunidos el presidente Francisco Vélez, el vicepresidente José Roda y el tercer solero Alejandro Marchena. Y el presidente les propuso hacer una exposición importante en Cajasol, en toda la superficie, toda la casa de Cajasol, como anteriormente el año pasado lo había hecho, o hace dos años lo había hecho la Hermandad del Gran Poder, no, el año pasado, perdón, la Hermandad del Gran Poder. Y estaban debatiendo la posibilidad, la escasez de tiempo y la dificultad de una exposición tan grande, total que decidieron llamarme por teléfono a ver qué era lo que yo pensaba y si yo estaba dispuesto a aceptar a la comisaría de la exposición. Primero me llamó, porque además somos muy buenos amigos, José Roda, y me habló del proyecto y le dije yo, bueno, pero ¿para cuándo la queréis hacer? Y me dijo, no, para la cuaresma. Y le dije yo, tú sabes, es la fecha que estamos, una exposición tan larga y tan complicada y total, que al final me pasó con el presidente y me dijo que teníamos que hacer algo importante en la Semana Santa, que Sevilla iba a tener un vacío muy grande y que había que ocuparlo de alguna forma. Entonces yo no podía decir que no, yo no le podía decir que no ni a las cofradías de Sevilla, ni le podía decir que no a mi ciudad. Entonces le dije, bueno, pues vamos a echarle balo y vamos a ir para adelante. Y nos embarcamos desde ese día, me metí al día siguiente con un montón de folios en blanco, a ver qué se me ocurría y qué podíamos hacer. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, buscamos un título que fuera importante, que reflejara un poco la importancia de la exposición que queríamos hacer y buscar, pues hacer ese proyecto museográfico que hay que hacer cuando se hace una gran exposición como esta. ¿Puedes explicar el significado del nombre de la exposición? El nombre de Dios, el nombre de Dios, la situación era muy complicada, qué mejor que los cofrades de Sevilla invoquen el nombre de Dios cuando siempre lo invocan a través de sus cristos y de sus vírgenes. Entonces vimos además que la Giralda dice que el nombre de Dios es la torre más fuerte. O sea que si la Giralda, que es el monumento que representa la ciudad de Sevilla, ya está invocando el nombre de Dios, me pareció muy bonito que siguieramos invocando los cofrades de esta ciudad en ese nombre de Dios y por eso es el nombre de Inómine de Dios. Muy bien, el proceso de trabajo durante el mes de noviembre hasta que se hace pública que se va a realizar una exposición, los contactos con las hermandades y todo eso, ¿cómo se lleva sin que la ciudad conozca que se va a hacer esta gran exposición? Bueno, fue difícil, fue difícil porque primero hubo que hacer un equipo de trabajo. Tenga en cuenta que no me enedéis, yo soy el comisario que ha sido un poco el capataz de esta cuadrilla. Pero luego había que hacer un equipo bueno, importante, porque el trabajo que teníamos que hacer era mucho y además en un corto espacio de tiempo. Y entonces una vez que vimos cómo iba a ser la exposición, cómo vimos cómo era el proyecto y yo se lo presenté al consejo, pues entonces la segunda pregunta era qué necesitamos. Entonces, creamos ese equipo de trabajo, nos reuníamos todos los viernes en la sede del Consejo de Hermandades de Cofradía y empezamos a buscar las piezas o qué piezas íbamos a necesitar. Cada uno empezó a hacer listas y empezamos a cruzarlas y íbamos determinando las piezas en sí. Sí, luego hubo un trabajo oculto grande de producción que hay que hacerlo siempre de una forma más o menos privada porque también teníamos que esperar a que el arzobispado diera el decreto de que no iba a haber Semana Santa y eso se produjo el 23 de diciembre. Entonces, hasta el 23 de diciembre, todo lo que tratábamos era de los diseños, de cómo iban a ser las salas, qué colores iban a tener, qué mobiliario iban a tener y qué piezas íbamos a traer. En principio, nosotros calculamos que la exposición podía tener en torno a 150 piezas y al final nos hemos ido a 267 contando como uno el grupo, es decir, los cuatro evangelistas del museo, el Paso del Palio de la Virgen del Patrocinio, todo eso nuestra contabilidad es uno, una pieza. Y así todos estamos en 264 que en piezas físicas podemos estar rondando a las 400. O sea que nos hemos ido, pues imagínate, nos hemos ido casi 100 y algo más y por una razón particular, porque siempre tiramos muy alto, porque pensábamos que se nos iban a caer muchas piezas de las que íbamos a escoger y luego realmente no se han caído tantas, se ha caído, pues si acaso un 10% quizás menos. Entonces, pues claro, las piezas que se habían pedido han tenido que venir y las hemos tenido que encajar dentro de ese proyecto que teníamos tan hecho. La realidad es que del proyecto original lo hemos hecho en un 90% prácticamente, es decir, que el proyecto ha ido muy cuadrado y muy ajustado y ha sido quizás una de las virtudes por cual la exposición ha quedado tan bien, tan redonda. ¿Las hermandades han colaborado a hacer el préstamo de las piezas? Sí, sí, perfectamente. La colaboración de las hermandades ha sido magnífico, estupendo. Los trabajos de los priostes que en definitiva han sido los que han tenido que bregar con nosotros y somos los que le hemos pedido y han tenido que desmontar piezas de paso y quitarlas de vitrina y prepararlas y acondicionarlas para la exposición ha sido muy bueno, muy bueno. La verdad es que estamos encantados con ellos y ya te digo, la disposición en general ha sido muy buena. Ha habido piezas que no han podido venir por distintas razones, o porque no estaban en condiciones o porque la hermandad las iba a utilizar en sus montajes dentro de la cuaresma. Pero incluso ha habido algunas que son, por ejemplo, en el tema de la diadema de la Virgen de la Soledad. Hubo una junta extraordinaria de la hermandad de la Soledad de San Lorenzo para ceder la diadema de la Soledad y que no la tuviera la Virgen puesta como habitualmente la tiene siempre en el besamano del Viergen de Dolores, como todos los años. O sea que tenemos que estar muy agradecidos. La corona de la amargura que no salía de San Juan de la Palma desde el año 92, la corona de la esperanza de Triana, etc. Bueno, y toda la de los gitanos, toda la colaboración ha sido mucha. Ha habido hermandades que han estado incluso ofreciéndonos piezas, independientemente de las que... Oye, mira que tenemos tantos, ¿tenemos cuál? Y ha habido algunas que incluso después, pues nosotros teníamos un gran conocimiento, el equipo tenía un gran conocimiento de casi todo lo que había, pero hay muchas piezas, por ejemplo, el libro de regla de la hermandad de la O de 1566, que es una maravilla, que si la hermandad no nos lo pone en conocimiento nuestro, y no nos lo ofrece, pues el libro de asientos de hermanos de la hermandad de los Negritos de 1720, pues, perdón, de 1620, pues, que además es un libro precioso, porque en ese libro de asientos figura el nombre del hermano que es un esclavo y del amo, que lo tiene que autorizar para que él sea de una hermandad o de un grupo determinado de gente. Y esas piezas sin esos apoyos de las hermandades son documentos tan desconocidos que no los contemplábamos, y las hermandades, pues, no lo han aportado, y los que se han podido traer se han traído. Vamos, si la sede de Cajasol de la Plaza San Francisco tuviera el doble de espacio, se hubiera llenado el doble de espacio. Seguramente, seguramente. Mira, estamos hablando de, posiblemente, se lo comentaba antes a tu compañero, que somos la única ciudad del mundo, después de Roma, que tenga el patrimonio que tenemos, pero con una salvedad. Roma siempre ha tenido a los médici, ha tenido a los grandes benefactores. Aquí los benefactores de los bienes de nuestras hermandades es el pueblo de Sevilla, son sus hermanos, son sus devotos, y esa es una diferencia que tenemos que resañar y de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y después también tenemos que tener en cuenta que en la exposición tenemos seis siglos diferentes, piezas de seis siglos diferentes. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? No hay ninguna ciudad del mundo que pueda recoger piezas en una exposición normal, porque para nosotros, y no vine de ahí, la podemos hacer con una cierta normalidad. De hecho, la hemos montado en tres meses, con piezas de seis siglos distintos. Es que hay piezas que, imagínate cómo estaban, por ejemplo, la que te he comentado de los dos libros de asiento, fíjate cómo estaba Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, dificultades creo que han tenido pocas para montar la exposición, porque todas las hermandades han colaborado, igual que el Consejo, el Ayuntamiento, la Fundación Aja Sol cediendo el espacio, dificultades se han encontrado muy pocas realmente. Bueno, dificultades, bueno, sí, dificultades siempre hay, en la complejidad y la responsabilidad de tratar este tipo de piezas, piezas de las Roldanas, de Ruy de Gijón, piezas de orfebrería del siglo XVI y XVII, los bordados de los techos de palio, que colgarlos en esos espacios, subirlos hacia arriba, eso tiene unas dificultades técnicas importantes. Pero te digo que hemos tenido un gran equipo, hemos tenido tres grupos de montaje, y ahí también hay que agradecer a los empleados de la Fundación de Caja Sol, también a todos, a Seguridad, a los empleados de la Casa de Mantenimiento, ya los equipos nuestros de trabajo de Ignomine Day, los dos equipos, uno que teníamos por la mañana y otro que teníamos por la tarde, el trabajo tan importante que han hecho. Esto es un trabajo coral de todo un equipo, como te decía al principio, de un magnífico equipo que ha ido siempre de frente, como los buenos pasos, ir siempre sobre los pies, con mucho cuidado, sabiendo perfectamente qué es lo que teníamos entre manos y la responsabilidad tan grande que teníamos. Y afortunadamente, y toco madera, no hemos tenido ningún tipo de incidente en el montaje. Y solo lo espero y le pido a Dios que el próximo lunes, cuando empecemos con el desmontaje, sigamos teniendo la misma suerte, el mismo tacto, y que todas las piezas vayan otra vez a sus sitios de origen sin ningún tipo de incidencia. También el público, dice esto en el montaje del montaje, el público también ha sido muy cuidadoso al no tocar ninguno de los enseres que están allí colocados. Creo que eso también era un riesgo que corrían, porque hay enseres que son del siglo XVI, otros que son del siglo XX-XI, y son piezas valiosas que cualquiera podría llegar allí y tocarlos, y creo que la gente ha sido bastante respetuosa con eso. Totalmente, la gente ha sido muy respetuosa. El público de Sevilla está muy acostumbrado a eso. Sabe el valor que tiene y el coste que eso tiene, y la importancia sentimental y el patrimonio sentimental que es para todos. Entonces el público es muy respetuoso. Mira, yo estoy muy acostumbrado a eso, porque yo suelo hacer muchas exposiciones en el círculo mercantil. En casi todas las exposiciones de cuarisma importantes del círculo mercantil, yo soy uno de los comisarios, con José Roda y Rafael Jiménez San Pedro. Y la gente no suele tocar nada, ni suele... la gente sabe perfectamente lo que tiene entre manos. Y aquí ha sucedido exactamente igual. Evidentemente la vigilancia ha sido importante también, pero también es bueno que la gente las tenga a una altura y con una cierta cotidianidad, de una forma cotidiana. Es decir, que lo pueda ver muy cerca, contemplarla, como son las piezas del museo. En el museo los cuadros, la mayoría de los cuadros no están protegidos por cristales de seguridad, excepto algunos muy determinantes. Y aquí pues sucede más o menos lo mismo. La gente ha sido muy respetuosa y ha demostrado que le tiene un cariño muy grande a todo el patrimonio de todas nuestras hermandades. Porque en definitiva se solidariza mucho con ellos. Ha sido una exposición que también ha sido visitada mucho por niños, por colegios, durante la cuarema. Me ha estado contando usted antes que en el patio central hacían explicaciones a los chiquillos. La exposición no tiene un espacio determinado para los niños, pero creo que sí tiene bastantes cosas que los niños sí pueden entender y pueden contemplar, como es el balcón de la primera planta, donde están todas las figuras secundarias, y el patio central supongo que será lo que más le llama la atención a los niños. Bueno, la sala de imaginería ornamental también ha llamado mucho la atención, y del lado de oferrería también. Hay críos que son muy curiosos. El otro día había por allí un crío que te podía tener ocho o nueve años, y la realidad a mí me sorprendió el conocimiento que tenía. Vamos, prácticamente casi nos erraba en sus plantas cada vez que nombraba una pieza, y sabía de qué hermandad era, de quién era, o sea, que cosas que te llaman la atención. Y lo que decías antes de los colegios, pues era muy bonito, porque desde las ocho y media de la mañana hasta las once, que se le abre la exposición al público, pues entran determinados grupos guiados, y entran todos los dos, mañana entran dos o tres colegios, entre esos grupos, entran grupos de veinte o veinticinco chavales, y que yo cuando los veo sentados, recibiendo las explicaciones, sentados alrededor del paso de la Virgen del Patrocinio, allí en el patio central, pues la verdad me resulta, me llena de alegría. Porque sería, si los críos la exposición se hubiera quedado un poco coja. Sí, es lo que estábamos hablando antes, que esto que me has contado sobre los niños, también está la exposición de la escena de la pasión, de los misterios de la pasión, que es perfecta para los niños, que pueden ver lo que es el misterio de su altura. Igual si para nosotros nos fascina, yo creo que para ellos también mucho más. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, mira, yo que he sido niño, y mi familia siempre, es una familia muy característica, y muy conocida dentro de la ciudad, que ha trabajado mucho por las hermandades, mi padre y mi tío Pepe. Entonces nosotros, de pequeño, siempre íbamos a todos lados. En mi casa, yo iba de la mano de mi padre, y te puedo decir que he habido talleres, como el de Manolo Guzmán Bejarano, el de Jesús Domínguez, o el de Esperanza Elena Caro, que no recuerdo cuando entré la primera vez, de lo pequeño que era. Y, por ejemplo, mi padre que trabajaba, era uno de los diseñadores del taller de Caro, yo estudiaba en los Maristas de Jesús del Gran Poder, y cuando venía a recogernos del colegio, íbamos al taller. Es decir, y yo esos recuerdos tan maravillosos de mi infancia, y de haber ido a los talleres, y haber conocido escultores, Antonio Eslava, o cuando la Virgen de Santa Cruz, donde se cierra el trato, fue en casa de mi abuelo, y la Virgen estuvo en casa de mi abuelo, porque allí fue donde Antonio Eslava, se cerró el trato de compra por la hermandad de Santa Cruz. Todo eso lo recuerdo yo, cuando eso era mi infancia, ahí tenía yo ocho años, y lo recuerdo con un recuerdo muy agradable, con mucho cariño. Y entonces yo creo que todas estas cosas son importantes, y a los críos, desde pequeños, deben conocer las raíces de nuestra Semana Santa, e involucrarlos. Creo que es importante para ellos, y para nosotros, y la ciudad. Exacto, y más ahora que los niños, a fin de cuentas, van a estar tres años, lo que son tres años normales, sin Semana Santa, sin ver pasos en la calle, sin vivir un día de hermandad, de salir de Nazareno, de acólito, y este tipo de cosas, pues también hacen que ellos se enganchen, que no pierdan lo que es la costumbre, y que no se olviden de que la Semana Santa existe. Existe, y los valores de la Semana Santa, y de las hermandades que transmiten a nuestra sociedad, que eso también era algo importante, que queríamos que estuviera en Innomine Dei. Esos valores claros, esos mensajes que están todos reflejados, en las insignias que portan nuestras hermandades, sobre todo en las salas de bordado, lo tienen muy claro, las de caridad, las del Grupo Jóven, las de los niños de la hermandad, la Sagrada Entrada en Jerusalén, de a que los niños se acerquen a mí, por un mundo mejor, qué mejor mensaje, o qué mejor esperanza podemos pedirle al mundo, que tener un mundo mucho mejor para nuestro futuro. Para nuestro futuro, exacto. Y de todo lo que es la exposición, ¿con qué se quedó usted? Bueno, eso es muy difícil, porque eso es como decirle a un padre que qué niños más guapos de los hijos que tienen. Bueno, a mí hay una sala que me gusta muchísimo, que es la sala de imaginario ornamental, que esa sala podría estar en cualquier lugar del mundo, y después, como pieza sentimental, pues el manto de la Virgen de la Estrella, que está en el patio central, y después hay otra pieza que es muy destacable, que a mí sin duda me parece que es la mejor pieza de bordado de la Semana Santa de Sevilla, que es el techo de palio de la Virgen de las Angustias del Armando de los Estudiantes. No podemos dejar atrás la corona de la Virgen de la Amargura, no podemos dejarla atrás. Y después, a mí que me gusta también mucho la historia, algún que otro libro, las constituciones sinodales, del Niño, del Cardenal Niño de Guevara, que es el da origen a la Semana Santa de Sevilla, es un documento muy importante. En fin, yo, pero en definitiva, yo creo que son todos. Porque, mira, yo muchas veces, cuando explico la exposición, y así lo pensé, yo cada vez que pienso en cómo tiene que ser una exposición, siempre pienso que una exposición es como un libro, como un libro, en este caso una novela histórica, donde cada una de sus piezas es una de las páginas de ese libro. Entonces, si le quitamos una pieza, ese libro estará a cojo, siempre faltaría una página. ¿Qué número de visitantes aproximados ha recibido la exposición en este cuarentena? Mira, cerrados no está todavía la cifra. Sí te puedo decir que están entrando aproximadamente en torno a unos mil visitantes diarios. ¿Mil visitantes? Diarios. O sea, que podemos, calculo yo, que podemos estar entrando en torno a los 30.000. Pero ya te digo, no hemos cerrado todavía. ¿Son mil visitantes diarios con las restricciones del COVID que tenemos actualmente? Efectivamente. Si no hubieran restricciones... Hombre, estamos hablando, pues mira, desgraciadamente yo creo que al final estaremos entornados a los sobre los 35.000, treinta y tantos mil visitas, pero esta exposición en condiciones normales y con las fronteras abiertas de la provincia, estaríamos hablando, pues, en torno a unas 120 o 130.000 personas, seguro. ¿Y no se plantea el Consejo de la Ciudad hacer un museo perenne estilo esta exposición? Bueno, sí, ese debate está en la calle, ¿eh? Ese debate está en la calle y a mí particularmente me parece muy importante que ese museo exista. Y lo que he comentado con distintas autoridades, bien de la Junta de Andalucía de Cultura, bien con el alcalde, bien con el presidente del Consejo de Cofradía, es que vamos a sentarnos a trabajar un poco en determinadas ideas. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta perfectamente, incluso las propias hermandades, que un museo es muy necesario por distintas razones. Primero, porque llenamos de más contenido cultural en nuestra ciudad. Segundo, porque ese patrimonio que tenemos todos es una pena que esté guardado en almacenes, la mayoría de ellos. Y segundo, porque es de un interés popular como se ha demostrado y, por supuesto, de un interés turístico, creo que es importante. Y después, tú el museo lo puedes ver de distintos tipos de vistas. Lo mismo que la exposición, lo puedes ver de un tipo, cumple su misión religiosa, de un punto de vista religioso, de un punto de vista histórico. Cómo están las hermandades reflejadas, por ejemplo, en la ciudad. O sea, que tú puedes verlo desde distintos tipos. Y el museo es exactamente igual. Además, sería ya mucho más ampliado con temas muy específicos como la saeta, como la historia de los plegones de Semana Santa, la música. O sea, que el museo podría ser mucho más completo y más redondo. Porque Nominédez es una gran exposición, pero está un poco coja en algunos sentidos. Por ejemplo, el tema de la música está un poco más corto. El tema de la talla, por ejemplo, pues no se ha incorporado a esta exposición, que lo podíamos haber hecho, pero ya no completaba aún más espacio. Alguna cosa nos teníamos que dejar atrás. Sí, por eso yo creo que si hubiera un museo fijo en la ciudad, con exposiciones itinerantes de cierto tiempo, sería perfecto para poder descubrir todas las maravillas que tienen las hermandades en su almacén. Es que somos las... Vamos, te pongo el mismo ejemplo que te decía antes, de Roma. Es que yo no creo que haya en ninguna ciudad del mundo el patrimonio artístico que tiene esta ciudad. Estoy totalmente convencido, vamos, ni la historia que tiene esta ciudad. Entonces, por eso te digo que el museo lo puedes ver desde muchos tipos, desde muchas perspectivas diferentes. Y creo que al turista, y que cada vez esta ciudad va a recibir más turistas. Según estamos viendo, por la cantidad de hoteles que se están poniendo en funcionamiento, se están construyendo, yo creo que va a ser muy necesario, además, procurar que el turista esté en Sevilla en el mayor tiempo posible. Es decir, que si le damos contenido para que pueda estar uno o dos días más, pues mucho mejor para la ciudad, más gastos y una economía que entrará dentro de nuestra ciudad importante. Y también puede ser el museo una fuente de financiación importante para las hermandades. Sí, completamente pienso igual que usted. Pienso igual. El público ha tenido muy buena acogida a la exposición. Prácticamente no he recibido ninguna crítica desde que se inauguró. Ha sido una exposición que ha gustado a todo el mundo. Desde vosotros como comisarios, ¿han recibido la misma gratitud? Sí, mucha. La realidad es que yo tengo que agradecer a todo el público de Sevilla lo amables que han sido conmigo y con el equipo de trabajo. A mí me paran la gente por la calle y gente incluso que no conozco o que me han visto y saben que yo soy el comisario de la exposición para darme la enhorabuena y felicitarme y decirle que la exposición le ha encantado. Y yo siempre le digo que gracias a ello porque sin ello esta exposición no sería posible y que la exposición es de todo. Porque además, eso quizás es una de las cosas que sí me gustaría resaltar de Innomine Day. La dedicatoria. Esta exposición está dedicada a los que fueron, son y serán autores de la Semana Santa de Sevilla. En definitiva, toda nuestra ciudad desde los artistas que pensaron y crearon las piezas, las hermandades que las custodian y que las financiaron del público que ayudó a las hermandades a financiarlas o el público que nos espera en la calle. Por eso la exposición quizás, desde el primer momento, hemos querido transmitirla, que esta exposición era de todos y quizás sea un poco por la razón de ese éxito que ha tenido, que todo el mundo se siente identificado un poco con la exposición. Y ya te digo, estoy muy agradecido porque la realidad es que no te puedes imaginar la cantidad de felicitaciones y la cantidad de gente diciéndome me ha gustado mucho, enhorabuena y la verdad eso me llena de orgullo, sobre todo por mi equipo, por el equipo que ha trabajado durante estos meses, durante estos tres meses en el montaje de la exposición y que ahora nos queda otra tarea muy dificultosa que es el desmontaje. Una de las pequeñas críticas que ha habido de la exposición fue, antes de inaugurarse, se filtró un vídeo sobre la exposición de una persona que estuvo grabando dentro. ¿Cómo reciben ustedes ese vídeo? Pues mira, la realidad, que mal, porque todas las cosas hay que verlas en su contexto y la exposición no se puede ver cuando la exposición estaba a prácticamente un 30%. En la exposición, esto es como todo, tú las obras las tienes que ver completas y desde entonces eso fue una filtración mala que se produjo por un fallo de alguien muy determinado que está localizado y el hombre quiso mandárselo a su cuñado para que lo viera y el cuñado cogió el loco y luego se produjo esa filtración y desgraciadamente pues las redes, esto vuela y voló, entonces la gente hubo muchas críticas pero todas esas críticas cuando la exposición se inauguró y todo el mundo vio qué es lo que era la Ignomine Day pues todas esas críticas se pararon automáticamente. Es lo mismo, mira, hubo un detalle también Cajasol hizo un vídeo promocional uno de los días que se estaba trabajando y estaba ya la sala prácticamente casi montada la sala de imaginería ornamental sobre todo unas piezas muy importantes que eran las cartelas del paso de Cristo del Cristo de la Exaltación de la Roldana nada más y nada menos que de la Roldana y estaba todo montado y el chico que estaba grabando le dijo a uno de los operarios concretamente al pintor que teníamos ponte a hacer algo para que saliera en el vídeo y al hombre no se le ocurrió otra cosa que coger uno de los botes de spray que habíamos utilizado para dar ese carácter metálico a ese fondo y se puso a hacer como el que estaba haciendo algo imagínate las críticas y con razón de la gente que pensaba que estábamos pintando o que habíamos pintado con las carteras puestas entonces eso despertó unas críticas muy grandes que además tuvo que aguantar el hermano mayor y la Junta de Gobierno de la Exaltación porque tú no veas la que le dieron en ese famoso domingo donde saltó ese vídeo hasta que el hombre me llamó por la tarde y le dije mira, no te preocupes que esto ha pasado que ha sido así y te digo te mando unas fotos para que veas que están en perfecta todas las revistas y que se ha tratado con el mayor cuidado posible yo creo que este tipo de cosas al final lo que hace es por ejemplo el vídeo de la filtración cuando todos lo recibimos todos lo vemos la consecuencia es que tenemos ganas de ir a verlo por tanto yo creo que fue como un poco de más de publicidad a la exposición que no le hacía falta ya pero cuando ves el vídeo dices yo quiero verlo esto allí en persona quiero verlo cuando ves la imagen de Pilatos que encima está con las manos y como que se dirige un poco a Judas que está en el otro lado de la sala te dice esto quiero verlo yo quiero verlo en persona está muy bonito en el vídeo pero yo creo verlo y creo que también es un poco de publicidad bueno sí también evidentemente todo esto es como quien decía eso de que hable aunque hable mal de mí pero que hable bueno pero de todas formas no es agradable porque sobre todo además ese día curiosamente se produjo esa filtración el día que se presentaban los actos en el López de Vega estábamos todos allí concentrados es más yo fui uno de los que intervinieron para explicar un poco que iba a ser Ignomine Day y claro cuando tú te llegas a mí me llegó esa misma noche a las 11 de la noche que estaba eso en la red pues claro me llamó mucho la sorpresa y evidentemente ahí se crea un problema de seguridad que eso no se puede dar lo que pasa es que porque Cajasol tiene un sistema de seguridad impecable con cámaras de seguridad por todos los lados o sea y inmediatamente se detectó por donde había salido la filtración y ahí tienes que pasar a controles lo que pasa es que también es cierto que concretamente en la galería superior donde estaba la imaginería pues también entró mucha gente de fuera a vestir imágenes y muchas veces controlar eso era un poco no vino de ahí la filtración pero fue muy complicada la prioridad de la hermandad del cachorro que vino a montar el paso de la virgen o sea que entró que ha entrado también mucha gente que por mucho control que se tuviera era muy complicado dentro de las instalaciones mantenerla pero bueno todas las cámaras y todo por eso te digo que al día siguiente inmediatamente se localizó de donde había procedido la filtración se taponó y ya no ha habido ninguna filtración más perfecto y luego ya para terminar Antonio después del gran éxito que ha tenido la exposición ¿no se plantean ampliarla? no desgraciadamente no va a ser posible a mí como tú comprenderás imaginarás me hubiera gustado que hubiera estado al menos 15 días más para que el público hubieran podido disfrutar de ella pues 15.000 personas más pero desgraciadamente los números mandan y mantenerla abierta supone unos costos que el consejo ya ha hecho un esfuerzo enorme y la fundación Cajasol también económico en esta exposición y desgraciadamente no vamos a poder no vamos a poder hacerlo pero hubiera sido bonito hubiera sido muy bonito que se hubiera prorrogado 15 días más desgraciadamente el lunes empezamos a desmontarla y la última pregunta para los que vayan a visitarla estos días qué pequeños detalles no tienen que dejar de ver pues yo no sé pero es que hay muchos detalles hay muchas cosas muy curiosas mira tenemos la túnica más antigua que sale en Semana Santa tenemos la partitura Quinta Angustia más antigua de la Semana Santa de Sevilla el martillo más antiguo de la Semana Santa de Sevilla hay un broche de la Hermandad del Sol del siglo XVI que es una maravilla tiene un la Virgen de Entrecalle de la Hermandad de Pasión de la Virgen de la Merced que es indoportuguesa del siglo XVIII que es un marfil espectacular es decir que es que la exposición tiene mucho 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 que ver en todos los sentidos es imposible elegir yo te digo que yo soy maniático de los libros antiguos de los libros que tenemos el cuadro de Turina donde aunque es un cuadro una recreación de lo que era como era la salida del Cristo de Pasión del del convento de la Merced en que te haces perfectamente cuenta de como era una confradía en el siglo XVII los dos cuadros de la Hermandad del Silencio de como eran los pasos en el siglo XVII es que hay tanto por donde cogerlo aquello las cartelas que hemos mencionado de la Roldana los cuatro evangelistas del museo que son otra auténtica maravilla los cuatro ángeles pasionarios de la Roldana es que nos ponemos ya te estoy nombrando media exposición bueno desde que entras hasta que sales yo a mí me ha pasado que descubres cosas que tú dices madre mía que maravilla y si me gustaría hacer dos cosas resaltar dos piezas muy importantes una la pedí el día antes de la inauguración que es el broche que lleva la Virgen de la Trinidad que es la patrona de la policía local en homenaje a la policía local por todo el trabajo que hacen con nosotros a lo largo de todo el año y pero sobre todo con las hermandades cuando salen en su estación de penitencia o ahora vigilando los templos y las colas para que no suceda nada y otra una pieza que está en el patio que es el guión de medicina de la hermandad de los estudiantes que se está puesto ahí como homenaje a todos los sanitarios que luchan y que nos ayudan desde todos nuestros hospitales desde el Virgen del Rocío desde el Virgen Macarena o desde el Balme a nuestro homenaje particular de nuestras hermandades de nosotros los cofrades desde Sevilla y de toda la ciudad que vean que también nosotros nos acordamos acordamos de ellos por supuesto después de todo lo que han luchado que son los que más han luchado durante estos últimos años y los que le queda por luchar que esperemos que esto pase pronto y Dios quiera que el año que viene no nos haga falta otro innomine day que tengamos que tengamos a nuestras cofradías en la calle como decir que haya un innomine day pero fijo en la ciudad pero fijo en la ciudad y luego nuestra semana santa completa como debe ser ¿cómo está viviendo estos días Antonio? pues mira la verdad que lo estoy viviendo bien pero porque ha sido como comprenderás una cuaresma muy intensa y una semana santa está siendo también muy intensa pero la verdad con mucha tristeza el domingo yo soy nazareno de mi virgen de la estrella y soy de las últimas parejas de los cirios azules y la verdad que el domingo lo pasé muy mal viendo que era las siete menos cuarto que era cuando tenía que estar la virgen de la virgen en la puerta de su capilla de la calle San Jacinto y que no estaba y es más por la tarde me fui a ver a la veneración del señor del gran poder y feliz río el hermano mayor del gran poder me dijo vamos nos tenemos que hacer una foto porque está una foto inédita con domingo de ramos te estoy aquí exacto exacto yo le voy a decir que es un sentimiento un poco extraño porque es como podemos estar en la calle pero los pasos no están en la calle aunque podamos visitar las iglesias pero no es lo mismo es raro pero el año pasado estábamos en casa encerrados y ahí no nos quedaba otra cosa no es lo mismo y la ciudad lo nota esa tristeza así lánguida existe la gente se supera y trata de ir a los sitios vamos yo incluso esta mañana he estado en distintas iglesias y todas con cola y todas espléndidas y estupendas viendo y visitando hermandades pero la realidad es que está un poco lánguida la cosa se nota se nota eso de ese nerviosismo que hay en la ciudad siempre en los barrios donde salen cofradías esas cosas no hay el domingo en la que se han haciendo había un ambientazo pero no había ese de transcurrir esos nervios de un domingo de ramos eso no los había eso es decir los sevillanos nos hemos tirado a la calle literalmente todo como debemos hacerlo como debemos hacer pues muchísimas gracias Antonio ha sido un placer charlar con usted y esperemos que pronto tengamos un museo esperemos a ver si todos ponemos un poquito de nuestra de nuestra parte y empujamos un poquito aquello y conseguimos y conseguimos ese museo que creo que será muy importante para nuestra ciudad pues eso queda dicho y muchísimas gracias y un placer poder charlar con usted y haber visitado la exposición muchas gracias muchas gracias pues nada muchísimas gracias a todos aquí termina la tertulia con Antonio Garduña